¿Qué es el saldo del departamento y el saldo del país? Si no lo tuviera y ojalá si fuera, dentro de 14 días esa gente será liberada para ir a hacer su vida normal. Se cierran todos los comercios de Porongo, se cierra el mercado de Porongo para dar alimentación, se cierran y se suspende todo tipo de fiestas y eventos de concentración de personas y la gente se queda en su casa, haciendo vida familiar y sin tener mayor temor que el que tener que avisar a las autoridades sanitarias si tuviera algún síntoma de enfermedad respiratoria para que nosotros vamos y lo investiguemos. Eso es una situación que se ha definido ya con el gobierno nacional, con el alcalde municipal de Porongo, con las autoridades municipales y la gente tendrá por supuesto que someterse y soportar esta situación. Gracias. 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 Gracias.